Vemos que la cotización en el corto plazo no debería seguir subiendo. En los últimos 5 días han mantenido los mismos niveles de cotización que hemos visto hoy día, en torno a los 710, 713 pesos. Lo que vaya a pasar hasta aquí en adelante, la verdad es que es poco previsible, porque si bien una cotización expectante del cobre alcista podría provocar que el dólar tienda a bajar, pero existen ciertos ruidos en el mediano plazo de cara a las elecciones convencionales constituyentes que viviremos en Chile, lo que podría generar algún ruido alcista en la cotización. Si es buen momento o no para invertir en la moneda, la verdad es que dependerá del horizonte de inversión del inversionista y las necesidades que tenga el inversionista. Gracias por ver el video.